Jerusalén, que no salen, que no salen, que no salen, que no salen. Está fundada como ciudad, bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenos días, vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios porque en este quinto domingo de cuaresma nos sigue dando vida y suplicarle que también siga siendo misericordioso con nosotros, sobre todo los que somos pecadores, se digne perdonarnos. En silencio vamos a suplicarle ese perdón que necesitamos. Arrepentidos, pero con el propósito de seguir esforzándonos para vivir como hijos de Papa Dios, pedimos perdón diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, Vamos a agradecerle a nuestro buen Padre Dios por todo lo que nos bendijo, nos cuidó, nos socorrió, nos ayudó en esta semana y ponernos nuevamente en sus manos para que también esta última semana de cuaresma, el próximo domingo entramos a la Semana Santa, Papá Dios nos siga cuidando, nos libre de todo mal para que lleguemos a vivir este domingo de triunfo, de éxito, de alabanza, de gloria al Señor Jesucristo. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor que su gloria resplandezca entre todas aquellas personas que en el mundo están sufriendo. Hay gente que no, no tiene palma en sus manos y no dice, Osana al Hijo de David, sino que está quejándose por su dolor. Que Papá Dios transforme ese dolor en el grito de Osana al Hijo de David. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga ayudando a cumplir nuestros deberes. Que cada quien le pongamos responsabilidad a nuestra vida para que la cuaresma siga siendo para nosotros los católicos el tiempo de renovarnos, de revitalizarnos. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor por nuestros familiares, nuestros amigos que ya murieron. Qué bueno es rezar por los difuntos, por lo que ahora hacemos por ellos, el día de mañana lo hagan por nosotros. Y además vamos a pedirle a nuestro Señor por Maximino Cortés y Guadalupe Cortés, por Sara Padilla y Lázaro Bernaldez, por José Salazar y María de la Luz Negrete, por Federico Pérez y José Salcedo, y por todas las ánimas del purgatorio. Padre bueno, te suplicamos que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, por el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios. Por los siglos de los siglos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor Dios, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa del pueblo de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole Conoce al Señor Dios porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos a responder Crea en mí Señor un corazón puro Crea en mí Señor un corazón puro Por tu inmensa compasión y misericordia Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Crea en mí Señor un corazón puro Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores Crea en mí Señor un corazón puro De la carta a los hebreos Hermanos Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos ponemos de pie por favor honor y gloria a ti Señor Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús Solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que viene de Dios que viene de Dios que viene de Dios que viene de Dios honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús Nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar al Señor Dios en la fiesta de Pascua había algunos griegos los cuales se acercaron al apóstol Felipe y le pidieron que querían ver al Señor Jesús el apóstol Felipe fue a decírselo al apóstol Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús y él le respondió ha llegado a la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté esté también mi servidor el que me sirve será honrado por mi Padre ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre papá líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido Padre dale gloria a tu nombre se oyó entonces una voz que decía lo he glorificado y volveré a glorificarlo de entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz unos decían que había sido un trueno otros que le había hablado un ángel pero el Señor Jesús les dijo esa voz no ha venido por mí sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo se ha levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí dijo esto indicando de qué manera habría de morir palabra del Señor pueden sentarse por favor lo hemos hecho en muchas ocasiones regularmente hacemos que después de cuatro o cinco domingos en el tiempo litúrgico sea cuaresma sea adviento sea el tiempo ordinario precisamente para que no nos perdamos por las preocupaciones las penas que tenemos no nos perdamos en el hilo conductor de la palabra de papá Dios vamos haciendo una remembranza una recapitulación de cuatro o cinco domingos de lo que hemos oído pues en este domingo quinto de cuaresma permítame hacer exactamente eso vamos a recordar cómo nos ha venido papá Dios invitando a vivir con él esta semana santa del año 2021 porque él quiere constantemente y de una manera muy específica quiere que cada semana santa nosotros vivamos con él la pasión para gozar de la resurrección de la vida nueva y entonces recordemos el primer día de la cuaresma miércoles miércoles de cuaresma día de la imposición de ceniza y en este año por razones de sanidad por la pandemia hicimos un cambio en lugar de tomar la ceniza literalmente que no la pongan en la cabeza nosotros como familia claro alguien lo haría también personalmente pero como familia familia doméstica la familia que como el papa francisco nos está invitando a celebrar el año de la familia hicimos un compromiso hijos esposa o marido quien haya tomado la palabra que les parece y en esta cuaresma nuestro compromiso recordando que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir o sea recordando que no somos eternos en este mundo que vamos a morir que les parece y este esta cuaresma nos comprometemos a este cambio y ahí cada familia estableció su su compromiso esto fue miércoles de ceniza llegamos al primer domingo de cuaresma y escuchamos en el santo evangelio lo siguiente que el espíritu santo impulsó al señor jesús a retirarse al desierto donde permaneció cuarenta días y fue tentado por satanás nuestro señor también a nosotros nos impulsó para vivir también estos cuarenta días de la cuaresma en el desierto en cual desierto en el desierto de nuestro interior personal en el desierto de nuestra familia en el desierto social en el desierto laboral en el desierto comercial etcétera donde cada quien realiza sus actividades entendiendo por desierto un lugar donde el ambiente donde el ambiente se presta para meditar para reflexionar porque si es desierto ese lugar no hay ruidos como no hay vida no hay ruidos y se presta para entrar en en el razonamiento y empezar ese razonamiento ubicándonos como decimos coloquialmente con los pies sobre la tierra y viéndonos ahí en nuestra familia en nuestro trabajo el que sea en nuestros estudios y viéndonos o sea reflexionando viéndonos cognoscitivamente como estoy como estoy viviendo ese es el desierto lugar que se se presta para la reflexión y también en donde como nuestro señor donde fue tentado por el demonio y que seguramente nosotros también en este tiempo de la cuarisma hemos sido probados por el demonio tentados por el demonio que te preocupas no es la primer semana santa la primer cuarisma que vives cada año en cuarisma pues tú le das vuelo a tus instintos a tus placeres a lo que quieras que quieres cambiar ya no vas a cambiar nada ya es más puede ser el último año si quieres cambia para el próximo y cada quien fue tentado de distinta manera pero ojalá que como en jesucristo nuestro señor fue tentado por el demonio pero no lo venció el demonio no lo convenció no lo hizo caer en sus mentiras más bien jesucristo le dijo retírate de mí satanás porque al señor tu dios no debes de tentar retírate de mí satanás porque al hijo de dios que soy yo no debes de tentar esto nos invitó nuestro señor el primer domingo pero como el desierto pues decíamos es árido no hay vida pues esto no es nada agradable el el clima el ambiente no es muy soportable y entonces como que no queremos pero nuestro señor inmediatamente segundo domingo de cuaresma nos presenta la resurrección ya nos presenta el paraíso desierto que contrasta con el paraíso lleno de vida y entonces dice el evangelio del segundo domingo de cuaresma el señor jesús subió con sus apóstoles a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra después se le aparecieron el profeta elías y el patriarca moisés conversando con el señor jesús como jesucristo inmediatamente después de presentarnos ese desierto de reflexión de recapacitación de tomar decisiones dice mira te conviene para que después haya una transfiguración ese compromiso familiar acéptalo y persevera en él porque ese compromiso que hiciste con tu familia te va a llevar a esta transfiguración de la que te estoy platicando y de la que dice el apóstol san pedro señor que a gusto estamos aquí eso va a ser tu familia eso va a ser tu persona en donde tú te ubiques en tu trabajo en tus estudios en tus actividades vas a tener vas a tener una vida feliz porque va a haber esa transfiguración días en el desierto no sé si lo estamos haciendo espero que sí pero ya tenemos diríamos los dos finales el desierto que es la muerte eterna y el paraíso la vida feliz la vida eterna ahora de ti depende si quieres tomar esa actitud reflexiva para que optes como vivir de hoy en adelante personalmente y familiarmente y socialmente en el tercer domingo de cuaresma escuchamos a nuestro señor en el evangelio que nos dice que el llegando a Jerusalén para la fiesta de pascua de los judíos va al templo casa de Dios como este templo y todos los templos consagrados al señor Dios donde se reúnen sus hijos de papá Dios para convivir con él pero llegó a Jerusalén al templo y en lugar de encontrar a las personas platicando con papá Dios encuentra personas que están vendiendo un mercado un tianguis se enojó nuestro señor se molestó no no es para eso la casa de papá Dios la casa del señor Dios es para purificarnos ofrecer nuestra oración nuestra ofrenda nuestras peticiones para ofrecer nuestro clamor y que papá Dios lo convierta en felicidad ustedes han convertido este lugar en un mercado o sea y decíamos en un mercado donde hay trampas la trampa de que te pesan menos de un kilo la trampa de que das muy caro la trampa de que vendes productos en mal estado la trampa de que das ofertas pero no es cierto etcétera y nuestro señor corrió a esa gente y después se acercan por los judíos los herodianos los saduceos todos esos grupos políticos y religiosos a cuestionarlo oye porque nos quitas estas entraditas de dinero tenemos derecho como dicen ahora algunos comerciantes para justificar su lugar de venta en lugares prohibidos no llega el comerciante y se estaciona pone su puesto frente a la puerta de tu casa y pues tú te molestas y dice oye aquí no es mercado oye pues el sol sale para todos no la calle es de todos yo aquí pongo mi puesto con ese pretexto van a ofender a los demás y así también estos porque nos quitas el el cobro de piso si no nos das no nos quites con que autoridad con que autoridad haces esto y Jesucristo manifiesta lo que debe de quedar muy claro por con por nosotros el porque la invitación a vivir en ese desierto silencio reflexión recapacitar como estoy viviendo y como quiero seguir viviendo dice Jesucristo cuando le preguntan con que autoridad haces eso dice destruyan este templo y en tres días lo reedificaré ellos no no los ofendo pero tengo que para darme entender tengo que decir lo siguiente ellos por ignorancia no le entendieron a nuestro señor ellos querían que este templo material él decía este su cuerpo destruyan en tres días destruyan y al tercer día lo reconstruiré o sea fíjense con que autoridad soy la vida soy la vida entonces a eso vengo hijos a invitarlos a que ustedes se reestructuren nuevamente porque recuerden que vamos a llegar la cuaresma es 40 días de camino de peregrinación para llegar a la meta la pascua que resurrección tener vida vida nueva con esa autoridad de que es el señor de la vida nos invitó el primer domingo de cuaresma a introducirnos a este ambiente de reflexión y llegamos al domingo cuarto de cuaresma o sea hace ocho días y oímos que dice nuestro señor que tanto el padre dios nos ama que nos envía a su hijo amado a jesucristo para salvarnos y que el que crea en él se salvará el que se resista a creer se condenará dice textualmente porque tanto amó el señor dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque el señor dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo único de dios que hacemos algunos de nosotros o que hicimos cuando escuchamos esa invitación del primer domingo de cuaresma crees tú que yo voy a cambiar mi vida va a ser distinta si reflexiono sobre mi ser quien soy yo y sobre mi hacer cual es mi vocación mi responsabilidad mi misión crees que si hago eso voy a cambiar si tengo muchos años viviendo así difícil de cambiar porque no has cambiado porque no quieres cambiar porque no quieres reconocer que el señor jesucristo que nos invita a esta reflexión es el dios de la vida y si tú no crees en él si perseveras en esta actitud necia de que porque voy a hacer porque voy a vivir como él me enseña lamentablemente tú te vas a condenar no 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 te va a condenar nuestro señor que te quede claro tú te estás condenando porque no quieres vivir de acuerdo a la sabiduría del evangelio si tú vivieras de acuerdo a la sabiduría del evangelio tu vida cambia y esto lo vemos de muchas maneras intelectualmente filosóficamente toda persona toda persona que reflexiona que razona para vivir vive bien vive bien comete si errores pero mínimos y toda persona que no razona no reflexiona para vivir pues ahí está viviendo en eso en su necedad en su ignorancia en un atraso porque jóvenes porque no quieren estudiar jóvenes no me digan que es un castigo de Dios si ustedes estudian se salvan pero si no estudian solo se condenan no 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 te reprueba el maestro tú te estás reprobando en la vida tú igual con papá Dios él nos está enseñando a vivir hija hijo reflexiona a ver cómo está tu vida cómo va en tu responsabilidad familiar laboral social cómo estás viviendo corrígete a eso te he invitado y Satanás te va a estar tentando te va a estar metiendo tentaciones que no lo hagas pero si tú vives como yo te educo tu vida la vas a reconstruir y vivirás en la alegría para siempre tendrás vida eterna pues esta es la voluntad de papá Dios la voluntad del Señor Dios es de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad es Jesucristo nuestro Redentor y así reflexionando esto el domingo pasado llegamos hoy al quinto domingo de cuaresma donde dice nuestro Señor Jesucristo hijos ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado o sea llega el tiempo que se acaba este peregrinar esta cuaresma llega el tiempo de la resurrección se acuerdan que les dije que en de la transfiguración que no se me desanimen porque que el desierto deseamos esa aridez de alguna manera ese ambiente de estudio de dedicación de responsabilidad de reflexión de trabajo de solidaridad de alguna manera es pesado es duro pero eso te lleva a una gran transfiguración te acuerdas que te dije pues hoy llega el tiempo ya de la transfiguración y diríamos muchas familias bendito sea Dios es cierto nosotros en la familia hace cuatro semanas que iniciamos nuestro compromiso familiar en cuaresma hoy vemos como ya se está transformando nuestra familia en esta actividad en cual la que cada quien se propuso ya vamos viviendo mejor y todavía nos falta esta semana y entonces llegaremos ya a esa vida santa a la semana santa a disfrutar ya prepararnos ya para como dice Jesucristo ha llegado la hora de que el hijo del hombre se ha glorificado esto es un una dinámica mis amigos que es de cada año para que nosotros cada año vayamos renovando nuestro compromiso de personas y no caigamos en una actitud pasiva una actitud depresiva que no se puede y que así soy yo y que no, no, no por eso en el viernes santo dentro de la semana santa está el viacrucis donde hemos escuchado años anteriores porque nuestro señor ha permitido caer con la cruz si eres Dios hecho hombre como un hombre bien fortalecido físicamente fuerte no no tenía que caer con la cruz no porque para eso se preparó como ahora nos invitó a prepararnos y cada año sino que cayó para enseñarnos eso mi hija mi hijo si alguna vez por x motivo como tú dices por tu flaqueza caes mira hazlo que yo incorpórate y si para incorporarte necesitas la ayuda de alguien déjate ayudar por tu esposa por tu marido por tus hijos por tus papás por tu maestro por el sacerdote por la persona que te tienda la mano pero incorpórate no quedes ahí caído porque del árbol caído todos van a ser leña no y tú has sido creado para triunfar para ser glorificado por eso dice nuestro señor en este domingo que acabamos de escuchar pone el ejemplo de una semilla el grano de trigo que cae en tierra y no muere no da fruto o sea toda persona que no muere a sus errores a sus debilidades a sus defectos a sus pecados como querramos llamarle si esa persona no da muerte a esos malos hábitos esas malas costumbres no va a dar fruto se requiere una apertura hija hijo abre tu corazón para amar abre tu mente para pensar y ábrela a tu familia o sea la reflexión que te invité que hicieras el primer domingo de cuaresma fue esa que pienses decíamos los pies en la tierra ubícate donde estás eres padre de familia mamá de familia hijo de familia estudiante trabajador etcétera a ver como has abierto tu corazón para amar a tu familia tus estudios tus trabajos has abierto tu mente para pensar abrir el entendimiento y saber vivir mejor es lo que te estoy invitando ahora si tu sigues cerrado o sea si si la sabiduría de mi palabra no penetra en ti el trigo que sigue cerrado o sea que no muere que no abre pues no da vida si tu sigues cerrado en tu entendimiento en tu corazón dime que vida das ninguna y que triste que tu misma tu mismo te estás causando la muerte eterna de eso se trata por eso por eso nuestro Señor también permitió la muerte de cruz para enseñarnos con ese signo que el abre toda su vida o sea le abrieron el costado vamos a decirlo el deja que lo abran como se dice en canal se abre para que quepamos en el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia donde nos ame y nos ama conscientemente que maravilloso tiempo de cuaresma ojalá que nos esforcemos en vivir esta última semana para estar semana santa y fijémonos en que momento dijimos ahora y los domingos anteriores que para resucitar con Jesucristo tenemos que golpearnos tenemos que dejar de comer tenemos que hacer largas peregrinaciones tenemos que privarnos de algún alimento en que momento se dijo flagélate para que le caigas bien a papá dios nada como íboles es nada más la esencia del ser humano piensa ama y deja que tu voluntad incluya a tu familia a los tuyos y mira la cuaresma es eso lleva es el camino que te lleva a una vida nueva pues mis amigos quienes lo están haciendo felicidades quienes no bueno no tenemos la última oportunidad de esta semana pongámosle ganas de alguna manera algo podemos ganar y que Semana Santa sea eso un estar en intimidad con nuestro Señor en su pasión en su muerte y en su gloriosa resurrección se ponen de pie por favor vamos a proclamar nuestra fe esta fe que vamos a seguir viviendo con ese entusiasmo esa alegría de hijos de Dios creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén pueden sentarse por favor en el perdón de los más está mi vida Señor en perdón tus manos por existir Hay que morir para vivir entre tus manos. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia de amor, un fruto eterno que no morirá. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Padre bueno, escúchanos y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora, que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, cantamos el himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, y en su estado cielo, y en la tierra de su gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre Dios, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Padre, te pedimos humildemente que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvifico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestros señores obispos Francisco Javier y Maximino, con todos tus sacerdotes que trabajan por tu Iglesia. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madrecita de Jesucristo, con su querido y respetado Señor San José, con tus apóstoles y con todos los santos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz. Por Jesucristo, Señor nuestro, por Cristo, con Él y en Él. Amén. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a rezar el Padre nuestro, mis amigos, agradeciéndole a nuestro Padre Dios, por todo lo que nos ocurrió en esta semana, nos ha dado el pan de cada día. Y agradecidos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestra familia, en nuestra parroquia, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo, este con ustedes. Nos damos un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Mis amigos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único del Eterno Padre, que ha venido a nuestro mundo a darnos la salvación. ¡Dichosos quienes saben vivir como Papá Dios nos educa! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 Señor, me has sabio, me ha sabio, me ha rico, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Señor Jesús. Señor Jesús, creo que tú estás en la Sagrada Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti y tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que mora de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Padre, bueno, te suplicamos que podamos contarnos siempre entre los hermanos de Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, nuestro hermano Jesucristo, este con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a ponernos en manos de nuestra Madre Santísima, para que en este día nos siga librando de todo contagio de esta pandemia. Madre Santísima, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfechonamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro hermano Jesucristo, este con ustedes. Podemos retirarnos en paz a seguir viviendo como hijos de Papá Dios. Que sigan pasando muy buen domingo. Les recuerdo o les aviso que el próximo domingo, domingo de Ramos, la misa de 11 de la mañana va a ser a las 12 del día. La de 6 igual, la de 8 igual, nada más cambia el horario de la de 11 de la mañana, va a ser a las 12. Y recordemos también que va a ser la misa virtual, la procesión de palmas y de ramos, va a ser virtual. Ustedes en su casa tengan su palma, su ramo, y van a seguir la transmisión de la que ustedes quieran. La iglesia es universal y todo vale por Jesucristo nuestro Señor. Así es que donde quieran ustedes unirse en la celebración del domingo de Ramos. Que sigan pasando buen día. Habrá tierra que sembrar, habrá mies que recorrer, y por muchos años que pasen, no cambiará nuestra fe. La vida es de los que luchan, por su propio llover ser. Habrá peces que pescar, y malos para bailar, y juntar a la tormenta, y nuestro Cristo la calmará. Seguiremos en la noche, un mundo de hermandad. Cristo nace cada día, en la cara del obrero cansado, en el rostro de los niños que ríen, jugando en cada anciano que tenemos al lado. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos nadarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quieras estar. Hay mucha tierra sembrada, el tiempo traerá su fruto, ya vendrá quien lo recoja, de momento trabajemos. Cristo nace cada día, en la cara del obrero cansado, en el rostro de los niños que ríen, jugando en cada anciano que tenemos al lado. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos nadarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quieras estar. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos nadarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que queramos nadarlo. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos nadarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quieras estar. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos nadarlo. Gracias.